Bienvenidas a la bodega Linganor. ¿Han estado antes en una bodega de vinos? No. ¿Quieren aprender del vino antes de probarlo? Pero huele muy bien. Sí. Sí, lo harán. No, quiero probarlo antes de aprender algo. No, hay que aprender antes. Bueno, ya están alegres. Han probado mucho en el camino hasta aquí, así que hagamos lo que nos indican. Vamos a la bodega y aprenderán todo sobre vinos. El vino que nos dio a probar del barril tenía mucho alcohol. Yo no probaría de nuevo ese. Meli, no, basta. Para. Diablos, Meli, para. Aquí me queda una gota. Abre la boca. No le des más. Ey, espera, oye. Meli. Se pudo romper un diente. Ya basta. ¿Estás bien? ¿Por qué no vamos a agatar vino en el cuarto de pruebas? ¿Está bien? Claro, te seguimos. Ya basta, Meli. Vamos, chicas, síganme. Vamos, Anthony.